Bueno, viene para Zabala, arranca Zabala, responde el equipo tricolor, se viene Zabala, entra contra el área, devolvió palabra, que la domine Castro por izquierda, la tiene el colombiano, Castro la viene tocando más atrás para Cándido, Cándido levantó la vista, filtra el pase notable, viene para Zabala, tiró cruzado, hay un rebote, está allí, y lo tío, gol, 3-A, Gol, gol, de Nacional Alfonso 3-A, Alfonso 3-A apareció por los puestos del 9, Sidiote ha venido sobre el punto penal y 3-A, en un anticipo ofensivo notable, Cándido perfecto, filtró un pase monumental, Cándido por el pique de Zabala, Zabala entregó la pelota a la vencedora del fútbol, tocó el vacío, desborde, toque al medio, tapó el arquero y apareció Alfonso 3-A para ilusionar a todos los hinchas tricolores y el bolso gana en el Gran Parque Central, Alfonso 3-A que se golpea el pecho en el lugar donde está el escudo y le festeja el gol a la hinchada, 3-A nota la apertura, Nacional 1, Bragantino 0, gran jugada de ataque del equipo tricolor. Bueno, buen desborde, Nacional por la izquierda, el centro al área, al disparo del arquero y estaba solo, muy solo, no tuvo ningún inconveniente, Teresa, de enviar la pelota al fondo de la red en un partido que hasta el momento era muy parejo. La pelota enviada para Ramírez, el colombiano la viene entregando para que toque Zabala, Zabala para Ramírez, Ramírez al medio, entregando para Carvallo, arranca y va, levanta la pelota, la pone el vacío, buen pase, viene para Zabala, ahí puede estar el segundo gol, se viene Zabala, entregó la pelota al medio, ¡viene gol! ¡Gol! ¡Cándido! 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 ¡Entró Cándido por la izquierda, se soltó de atrás, apareció como número 9, como delantero del área, Cándido, para puntear la pelota, gran pase de Carvallo, entregándole Félico al vacío, vino para Zabala, Zabala, hombre fundamental, hombre tremendamente gravitante, habilitado Cándido, entró por la izquierda del área, punteó la pelota y anota el segundo, gana Nacional por 2 a 0, le está dejando muy complicado el partido Bragantino y Nacional, que hace lo que corresponde ganar, y depende, ¿verdad? Pero hace lo que tiene que hacer el parque central, Nacional 2, Cándido, anotó el segundo, Bragantino 0. Decíamos que estaba jugando bien Bragantino, tocaba la pelota, pero que dejaba los espacios de aprovechar Nacional, pudo llegar al segundo gol. Así sucedió, le dejó muy solo por la izquierda, desbordó, hizo el centro nuevamente, como el primer gol, allí apareció Cándido, muy desmarcado, tomando un segundo gol que Nacional estaba esperando, buscando el contrabol. Diego Lamas, 829. Bueno, entraron a la cancha Miguel Isian, el equipo brasileño, ¿eh? Miguel Isian fueron los que entraron al campo de juego del equipo de Bragantino, la pelota viene por la faunda, es dominado fuera del área, la controla faunda, faunda se entregó para Treza, corre, viene por la derecha, tiró, violento remate, que termina rebotando un desgaste bárbaro de energía de Treza por la derecha, con ida y vuelta, tremendo. Ahí está la respuesta de por qué juega Treza. Además, hoy hizo un gol, ¿eh? La virtud de hacer el tanto, tuvo otro tanto que le sacaron de la línea, un muy buen partido de Treza, ¿eh? Y además con un desgaste de ida y vuelta, fenomenal, es por banda de derecha, Berneche, ¿eh? Claro que sí. Ahora Treza, después de dos partidos, por el campeonato de Uruguayo, no juega porque fue expulsada el partido pasado, ¿no? No sé si va a pagar por uno o dos partidos, pero automáticamente no juega. Bueno, ojo, que hay penales. ¿Qué cobró el árbitro? A ver, hay una denuncia del asistente, ¿eh? Hay una denuncia del asistente, le está reclamando vehementemente a los jugadores del equipo de Bragantino al árbitro del partido. Está el señor Wilma Roldán, hablando con el asistente. Algo que cobró, estábamos acá en el tema de Treza y el lateral. Me da la impresión que hay una jugada de tiro libre. A ver, aquí está la reiteración. Es al borde del área, reclaman una mano del jugador del equipo brasileño. Está fuera o dentro del área? Hay penal, hay penal para Nacional. A ver, hay mano, pero hay un rebote en el jugador de Nacional. Está bien. Hay penal para Nacional, Berneche. Hay penal para Nacional por una mano polémica, porque yo creo que la pelota al rebotar en el jugador del equipo brasileño, del equipo de Nacional, mejor dicho, desvía la pelota y está muy próximo el rebote en el jugador de Nacional del brazo del jugador del equipo de Bragantino. Difícilmente podía sacar el brazo del lugar. Pero brasileño, ¿no? Desde que la maniobra se va fuera del área. Bueno, no está Giliote para rematar. Le va a pegar Fagunde. Fagunde va a tirar el penal. Puede anotar el tercero Nacional que terminará goleando. Se anota el tanto del punto penal. Penal sancionado, instancia de línea. Le va a pegar Fagunde. Se la pelota toma carrera. Arco que sería de la Amsterdam. Estamos a cinco minutos del final. Va Fagunde por el tercero. Fagunde derecha. Tiró. Peor en el palo. Dio rebote. El arquero con el pie para mi gol. Gol. De Nacional Fagunde. Se remata de Fagunde. Peor en el palo. Peor en el palo. Y el arquero la sacó, pero ya estaba adentro cuando saca la pelota del portero. Clayton. Y termina del punto penal en la mano. Que mira, está, se me apura. Para mí fue por el área. Pero polémica jugada que termina decretando el asistente. Y corrobó el árbitro. Y después con una fortuna tremenda. Porque pegó en el palo. Pegó en el arquero. Pegó en el otro palo. La pelota y entró. Una carambola impresionante para terminar decretando a Fagunde. Es el tercero. Un gol que es anécdota. Porque no cambiaría en absoluto el trámite de un partido que para Nacional. En los aceros ya estaba liquidado. Anota un tercer tanto Nacional. Mire usted. Idéntico resultado que es Liniers. Nacional tres. El equipo de Bragantino cero. En el gran parque central. Define el partido. Germán, no sé lo que va a contestarme. Pero yo, un penal dudoso. Un penal que define un partido. Define un campeonato. Si es dudoso, que no cobre el árbitro. Para cobrar penal tiene que ser claro. Porque un penal define el partido. Sí. A mí me dejan enormes dudas. Primero, si la mano es para penal. No te digo en esa jugada. No, no. El brazo no está fuera del área. Yo creo que si hay VAR, es una jugada para revisarla muy detenidamente. Porque realmente no, yo no veo penal. Yo no veo penal. La jugada dudosa para mí no se cobra penal. El penal tiene que ser claro porque es una jugada que define un partido. Y una jugada dudosa no puede dar.